Y nace sin obedecer Habana, dulce locura Ten cuidado, ten cuidado que te devuelves un enamorado Habana, dulce locura Donde el hombre se levanta cada día a golpe de fe Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero bien Hola Ana, desde la capital de todos los cubanos Es un placer darle la bienvenida a nuestro primer encuentro de esta semana Desde nuestra casa en Mazón y San Miguel Y compartir juntos estos minutos de la tarde Le cuento que en la mañana de hoy Con la presencia de dirigentes del partido, el gobierno y el Instituto Cubano de Radio y Televisión Se desarrolló el balance anual, la asamblea de balance anual de nuestro canal Habana Donde fueron abordados importantes temas relacionados con el desempeño de nuestra labor en el año que recién concluyó También fueron reconocidos trabajadores y programas que se han destacado durante este año Entre los programas destacados figuran Pini Pini, un aplauso para ese colectivo También el programa Cinecito en TV El programa Libre Acceso El programa Habana Noticiario Y el programa Hola Habana A todos, en nombre de esta gran familia, muchas felicidades Así comenzamos Acompáñanos hasta casi las 5 Habana Dulce locura Donde juegan dominó En las esquinas sin obedecer Habana Dulce locura El programa de hoy incluye a nuestros segmentos habituales Estaré conversando en breve con la doctora Beatriz Torres Que inicia un nuevo ciclo desde el segmento de sexualidad y vida cotidiana Nos acompaña también nuestra chef Teresita Castillo y Diel Cijiménez desde nuestra terraza de tertulias Son algunos de los temas Porque hoy también nuestro equipo móvil se mueve por la Habana buscando datos de interés Así es que doy las buenas tardes y la bienvenida a mi colega Magdiel Pérez Muy buenas tardes y cuéntanos dónde estás hoy Mi saludo Sandra, muy buenas tardes, gracias Un abrazo para ti después de un excelente fin de semana que estoy convencido has tenido Tú y todo el equipo en Mazón y San Miguel Te doy la ubicación El GPS nos trajo esta tarde, no con pocas dificultades para llegar Hasta el municipio de Marianao, muy cerca de Ciudad Escolar Libertad Estoy en la unidad poligráfica de la editorial Pueblo y Educación ¿Por qué estoy esta tarde aquí? Porque vamos a conversar y mostrar, o al menos lo intentaremos en la conversación Un magnífico ejemplo de encadenamiento productivo entre la empresa no estatal, la empresa estatal socialista y el sector educacional y formativo de nuevos profesionales de Cuba Cómo se imbrican, cómo participan, cuáles son las funciones, los objetivos y roles y los beneficios que aporta a las tres partes Este encadenamiento productivo que mostramos hoy a partir del ejercicio del trabajo por cuenta propia La redinamización de la economía cubana en la empresa estatal socialista y el sistema educacional cubano El ejemplo lo mostramos en los próximos minutos en esta transmisión Reitero, desde la unidad poligráfica de la editorial Pueblo y Educación El GPS marcado, estoy en Marianao y devuelvo la señal Gracias Magiel, en breve entonces haremos contacto con ustedes nuevamente Comenzamos, esto es Hola Habana En el estudio de Hola Habana ya recibimos a la doctora Beatriz Torres en el tiempo de sexualidad y vida cotidiana Muy buenas tardes, Betty Buenas tardes, Sandra Bueno, y a todos los televidentes, por supuesto Bueno, hoy empezamos un ciclo, un ciclo que es el erotismo a través del lenguaje El erotismo es un elemento, un componente esencial en la sexualidad, ¿no? Además de otro, como es el sexo, que son los aspectos biológicos, pudiéramos decir La identidad de género, la identidad sexual Pero el erotismo tiene un elemento esencial En primer lugar, que son todas esas vivencias, son todas las expectativas, todas las emociones Los sentimientos, etcétera Que se despiertan a partir de esa relación sexual, erótica, placentera Y que no necesariamente tiene que terminar en una relación sexual Entonces, ¿cuál es el papel del lenguaje en este contenido erótico? Bueno, en primer lugar, los cubanos y las cubanas somos muy dados, ¿no? A ese lenguaje erótico, que pudiéramos decir chispiante, ¿no? Provocador Y eso yo creo que es bueno que nos caracteriza Ahora, cuando ese lenguaje erótico, que no solo es lo que decimos O sea, no solo está en las palabras, ni en las frases Si no es también cómo lo decimos y en el contexto que lo decimos Se convierte, lejos de ser, algo que produce bienestar, placer, sensualidad Produce sentimientos y pudiéramos decir efectos desagradables en el otro o en la otra Bueno, eso está cuando no usamos un verdadero lenguaje erótico Si no usamos un lenguaje procás, o sea, desagradable, insultante O incluso un lenguaje pornográfico Entonces, ¿cuál es la diferencia en todos estos elementos Que están vinculados con una relación erótica, repito, placentera? Está dado el ciclo este, o sea Y hoy vamos a hablar un poco el significado de las palabras Y quería empezar con una frase de Octavio Paz que dice La función del lenguaje es significar y comunicar significado Y las palabras animan y cobran vida Y es verdad Muchas veces en una relación de pareja O en la misma, o en el mismo autoerotismo de las personas Una palabra puede incentivar, ¿verdad? Pudiéramos decir despertar, encender el erotismo Pero también puede provocar un bloqueo E incluso una aversión, un rechazo Conozco personas que no solo las han visto En el marco de la consulta, de la consejería Que yo hace muchos años desarrollo Sino también en el marco de las relaciones interpersonales Anécdotas que me dicen Por ejemplo, tengo un amigo que una vez me dijo Que estuvo atrás de una muchacha mucho tiempo Y buscó todas las alternativas Y en el momento que tuvieron ese espacio íntimo erótico La forma en que ella se expresó Cerca de su genitalidad, etcétera Lejos de provocar en él esa llama Vivar esa llama Todo lo contrario Lo que hizo es provocar rechazo Muchas personas incluso llegan a la intimidad sexual Antes que la intimidad erótica y afectiva Y después de terminar esa relación sensual No saben ni de qué hablar Ni cómo, ni qué decir Y además tampoco le interesa estar mucho tiempo Con esa persona Y aquí esto le puede pasar a hombres y mujeres Entonces el lenguaje erótico Aunque no es un lenguaje específico O sea, sí tiene determinadas particularidades Que tiene que ver con esto Con que enlaza todos los sentidos Con que enlaza las emociones Con que enlaza las vivencias Pero además que es muy particular O sea, lo que para mí es erótico No necesariamente es para ti Y aquí no estamos hablando solo De un elemento que tiene que ver con el género Sino que tiene que ver con nuestras historias personales De parejas anteriores Nuestra formación familiar Nuestras creencias religiosas Nuestros constructos Disculpa Pudiéramos decir sociales O sea, de dónde Cuál es nuestra historia de vida, etcétera Por eso es importante conocer estos elementos Y establecer límites Y de eso vamos a dedicarle un programa O sea, ¿qué tiene que ver los límites? O sea, yo tengo que ver lo que realmente le gusta a mi pareja O lo que me gusta a mí en el sentido de mi autoritismo Porque muchas veces cuando tiene que ver con la pareja Lo que decimos y cómo lo decimos Repito Lo que provoca es aversión Molestia Violencia incluso Y eso no solo en la pareja Por ejemplo, nosotros los cubanos y las cubanas A veces no respetamos los espacios Las muchachas especialmente Más jóvenes Pero también a cualquier edad van por la calle Y se ve el piropo Que muchas personas dicen Pero eso es parte de nuestra idiosincrasia Perdón Entre el piropo y el acoso Hay un límite muy frágil Porque cuando yo no quiero Cuando a mí no me gusta Y no solo está en lo que me dice Que tiene un contenido importante Las palabras Sino también en lo que dice Pero también que puede ser que yo en ese momento Esté imbuida en mi vida personal En mi espacio Y que no quiero que nadie me moleste Bueno, ese piropo puede resultar muy desagradable Muchas veces se dicen cosas muy violentas Cosas muy desagradables Vulgares Vulgares Y que además eso para nada tiene que ver con lo erótico Porque lo erótico es lo sensual Lo erótico es lo que despierta la pasión Lo que despierta el deseo Lo que provoca bienestar Todo lo contrario No puede ser erótico Entonces yo estoy invitando A los amigos A las amigas A que pensemos Iniciar este año Un poco viendo la importancia Que tiene el lenguaje Lo que decimos Para cultivar relaciones Eróticas Sexuales Afectivas Que marquen también el sentido del respeto Y el bienestar Lo que provoca Lo que es desagradable No puede ser bueno Ni para la persona que lo expresa Ni para el que lo recibe Entonces seamos más cuidadosos Y usemos menos lenguajes desagradables Violentos Y creemos entonces espacios En la pareja Pero también en sentido general En los espacios colectivos Donde seamos más respetuosos Y donde generemos mucho más bienestar Que realmente nos lo merecemos Y sin duda se ampliará En este ciclo de programas Que va a desarrollar Desde Olavana A la doctora Beatriz Torres Le espero entonces La próxima semana Nosotros continuamos Y ya está listo nuevamente Nuestro equipo móvil Mac Diel Regreso contigo Muchas gracias Sandra En efecto ya estoy listo Para el primer contacto de la tarde En el móvil De la revista Olavana En esta tarde de lunes Para hablar de micro Pequeñas y medianas empresas Y de la formación De nuevos profesionales De la enseñanza técnico Y profesional en nuestro país Para hablar también De desarrollo Para hablar de evolución De progreso De lo necesario De redinamizar La economía De nuestro país Mario Mario León Es el presidente de PMS Mario va a ser Mi primer invitado Esta tarde Para explicar Cómo surge esta idea De vincular Lo que es ahora Una pequeña empresa Con el proceso De instalación Mantenimiento En unidades poligráficas Y también la formación De nuevos profesionales Que se dediquen A estos menesteres Las buenas tardes Y la bienvenida A la revista Buenas tardes Y muchas gracias Por darnos este espacio Para podernos comunicar E informar brevemente El objetivo básico Que ha tenido PMS Como empresa privada De integrarse Con la empresa estatal Socialista E incluso Con un centro educacional En función Del desarrollo Y formación De nuevos profesionales Vamos a explicar Primeramente Y en síntesis A qué se dedicaba PMS Antes De estos trabajos Que están haciendo ahora PMS surge En el 2013 Como una licencia De trabajo Por cuenta propia Rescatando Los profesionales Del sector En función De hacer instalaciones Mantenimiento Y reparación De la industria gráfica Así surgimos En el 2013 Hasta que ahora Ya nos conformamos En una empresa privada Esta empresa Esta Mipime Que es dentro Del alcance que tiene Es una pequeña empresa ¿Qué posibilidades Tiene ahora Para realizar Las tareas Que ustedes tienen en mente Con un gran alcance Con un gran Con muchos sueños Bueno lo primero Es que nos da Posibilidades De importar Muchos de los recursos Que son necesarios Para hacer la gestión De mantenimiento Y reparación Segundo También la capacidad De exportar servicios técnicos Porque tenemos profesionales Dentro de nuestra compañía Altamente calificados Y el tercer elemento Que es por lo cual Estamos aquí En este lugar Es también la posibilidad De brindar Nuestra capacidad técnica En formación De la nueva generación Ahora Esto lo hacen Sin fines lucrativos En el caso Del convenio Que está suscrito Con la empresa Editorial Pueblo Educación Y la escuela Es sin fin lucrativo Es solamente Un aporte social A la formación técnica ¿De qué manera Entonces ustedes Logran ingresos Logran Que los trabajadores De su empresa De su pequeña empresa Del sector no estatal Pues progresen Se desarrollen Ingresen A su economía personal En este caso Nosotros Les repito Tenemos una actividad Profesional De instalación Mantenimiento Y reparación En la industria gráfica Incluso también Ya nos ampliamos El sector alimentario Ahí somos contratados Por empresas estatales E incluso por empresas Extranjeras Radicadas en Cuba Para realizar Esos servicios Dentro del país Y por supuesto Por ello Recibimos remuneración O sea Recibimos pago De estos servicios Es un ejemplo Muy claro De encadenamiento productivo La pequeña empresa Del sector no estatal Con la empresa estatal Socialista Y también Con el sector Educacional En un sistema Unido Y sobre todo Bien cerrado Para la evolución Para el progreso Para el desarrollo Así es Mira Nosotros hemos visto Una problemática Fundamental En lo que hacemos Es que cuando instalamos Tecnología De alta gama Luego no hay operarios Perfectamente Preparados para ello Por eso quisimos Integrar a la escuela De una manera No lucrativa A poder transferir Nuestra experiencia Para que esos profesionales Lleguen A acceder a esas Altas tecnologías Ya con una base Y una formación práctica ¿Dónde está PMS Mario? ¿Dónde radica? ¿Dónde es la sede? ¿Cuál es el teléfono Para localizarlos? Bueno pues PMS Su registro legal Es en avenida 26 Número 1412 Y mi teléfono Es 5917-0648 5917-0648 Perfecto Gracias entonces Por acceder Por la idea Usted es el punto De partida De esta transmisión En la que en breve Vamos a conversar Sobre temas vinculados Con la producción Poligráfica del país Sobre la industria gráfica Y también el encadenamiento Con la formación De nuevos profesionales Para dedicarse A estos menesteres En Cuba En esta transmisión Especial de la revista Olavana Aquí en el municipio De Marianao Seguimos Tiempo de la culinaria Aquí en Olavana Y recibimos A nuestra chef Teresita Castillo Muy buenas tardes Tere Buenas tardes para ti Buenas tardes para todos Aquellos que nos escuchan Y bueno Aquí estamos Con otro plato más ¿Qué traes hoy? Cuéntame Bueno Quiero hacerle homenaje Al tomate Celebrando su baja de precio Y por tanto Y demás Ah mira Pero entonces Vamos a hacerle El homenaje al tomate Ahí vamos a hacerle El homenaje al tomate Bueno Realmente es Una ensalada fría Que la quise poner Dentro de un tomate O sea Que ha El papel de un recipiente Un tomate relleno Ajá Pudiéramos decir Porque además Al final tú te comes La ensalada Te comes el tomate Y ahí no queda nadie Si le tienes la lechuga Abajo Bueno Contente estoy De que todo nos pueda servir Además combina muy bien Siempre en plato Un plato frío Evidentemente Bueno La ensalada De macarrones Lo cocinamos Lo dejamos refrescar Y bueno Después preparamos En este caso fue La ensalada Es de pollo Y vamos a Hacerle Como siempre Esta vez no encontré La piña Pero teníamos La fruta bomba Hicimos La fruta bomba Glaseada Para poderle Dar ese sabor Dulzón Que nos gusta Siempre dar A la ensalada Y además La cebolla No puede faltar La cebolla En una ensalada Sin cebolla Realmente Nos resulta Muy complicado Su cebolla Su cebollino Para darle ese tono La mayonesa Que bueno La hacemos Con los huevos Y el aceite Además de eso El ajo montaña Y después Le podemos En este caso También tenía Zanahoria Y bueno Corté unos Dados de zanahoria Y los puse a hervir Y también se la uní Todo esto Enriquece la ensalada Le da otro sabor Pero además Le da otros colores Que también son Importantes Todo esto Bien frío Lo unimos Después Preparamos el huevo Para poder Decorarla Y bueno De esta forma Vamos rellenando Nuestro tomate Este tomate Uno lo hice Completamente O sea Lo abrí Completamente Y saqué Todo su interior Y lo incorporé El otro Lo corté En algunas Digamos Algunos Tajos Sin llegar abajo Y bueno Ahí incorporamos Encima La ensalada Pero siempre Vaciando el tomate O sea El primero Si lo vacié En este Le quise dejar Esta parte Porque esta parte Es la más jugosa Del tomate Entonces aprovechas Ese jugo Del tomate Y le incorporas También la ensalada O sea Abres una parte Sí Una parte No Sacas una Y ahí incorporas La ensalada Una forma De darlo Pero también Puedes abrirlo A todo lo largo Y ahí incorporar También la ensalada De esta forma Bueno Quería hacer Mi homenaje A mi tomate Y a ensalada Ponerlo En otro tipo De recipiente Donde todo el mundo Se sienta Que es una cosa Fresca Sana Saludable Aunque hoy Hay un poquito Más de frío En nuestras calles Que bien Muchísimas gracias A nuestra chef Teresita Castillo Te esperamos entonces La próxima semana Así mismo Aquí estaremos Perfecto Enseguida estoy de vuelta La compañía De espectáculo O Cantomí Perteneciente A la empresa Adolfo Guzmán Está convocando A los interesados En formar parte De ella Como músicos Cantantes Y bailarines Los interesados Deben tener Una edad comprendida Entre los 18 Y 30 Años Y para su Incripción Se les invita A que asistan Al cine Alba Que está ubicado En la avenida 51 Esquina 44 Puentes Grandes Municipio De playa En el horario De 9 Y 30 De la mañana De lunes A viernes Para mayor Información Hola Habana Les recomienda Que usted Se comunique A través del teléfono 7 207 26 22 7 207 26 22 Con Juan Carlos Silvera Que es el director De la agrupación O Cantomí Nosotros Ya está lista Nuestra señal Y regresamos Entonces Con nuestro equipo Móvil Adelante Gracias Colegas En el estudio En Mazón y San Miguel Sigue adelante La revista Hola Habana Ahora para conversar Con Luis Martínez Quintana Director editorial De la empresa Editorial Pueblo y Educación Gracias Director Por acceder A la invitación De la revista Hola Habana Para conversar De un tema De mucha Mucha actualidad Y que a ustedes Los tiene Eternamente apasionados Buenas tardes Buenas tardes Vamos a explicar Primeramente Cuál es la misión Fundamental Para ubicar A la teleaudiencia De qué se hace Específicamente En este lugar Bueno Esta es la unidad Gráfica De la editorial Pueblo y Educación Se dedica A convertir En un producto físico Lo que se diseña Y se trabaja En la editorial Pueblo y Educación O sea La garantía De materiales Cobrar libros Folletos Cuadernos Y modelaje Asociado Del sistema Educacional cubano Se trabaja En la editorial Pueblo y Educación Y en esta unidad Que estamos hoy Es donde logramos Convertir en unidades físicas Un libro Un folleto Un cuaderno O un modelo ¿Dónde entra entonces A jugar un rol importante La empresa no estatal PMS Que tienen un vínculo Muy directo con ustedes? Bueno Como ya hemos estado Conversando en el día de hoy Ya ha sabido La teleaudiencia debe conocer Que uno de los objetivos Por el cual PMS Se vinculó a nosotros Fue por buscar La transferencia Del conocimiento Que posee PMS Como experimentados Trabajadores Que tiene Para lograr Formar Una Los muchachos jóvenes Que están en la enseñanza Profesional Lograrlos Enamorar De la tarea gráfica Para lograr Revitalizar La fuerza laboral Que se ha deprimido Mucho en la actividad gráfica Y nuestra UEB gráfica No ha estado exenta De esas limitaciones Donde Se ha deprimido mucho En la capacidad técnica De respuesta Que tenemos Tanto de capital humano Como tecnológico Para enfrentar El proceso productivo Estamos hablando No solo de formación Para la tarea Del oficio Específicamente Sino también Para la instalación Y el mantenimiento De los equipos A ver La formación De un técnico En la actividad gráfica Es bastante abarcadora Y compleja La actividad gráfica Se divide en tres Grandes procesos Un proceso de preimpresión Un proceso de impresión Y un proceso de encuadernación Cada operario Que se forma En el sistema Educacional cubano Tiene un conocimiento General sobre Ese proceso productivo Completo Y PMS Lo que busca Es instar A la especialización En la formación De ese estudiante Y buscar también Que se vincule De una manera Más profunda A la operación Y el mantenimiento De la maquinaria Con que trabaja Y opera cada día Cosa que permite Por supuesto Darle sostenibilidad A la tecnología Con que cuenta Cualquier industria gráfica Tanto nuestra Como de otra parte Del país Tecnología Que dicho sea de paso Es obsoleta No es secreto para nadie Que es una tecnología Que tiene muchos años De explotación El personal Se va renovando Y cuando el país Hace inversiones No podemos poner Un equipo nuevo En manos De una persona Experimentada Inexperta Quiero decir ¿Qué sueños Tiene Luis Como director editorial En el convenio De trabajo con PMS En un periodo De cinco años ¿Cómo visualiza Este lugar Dentro de cinco años A partir del aporte De esta empresa No estatal? Bueno En pocas palabras Con tecnología Renovada Con personal Comprometido Motivado Con excelentes resultados En la calidad Y en la eficiencia Del trabajo productivo Editorialmente Y gráficamente hablando Y con el diseño Y la aparición De muchos nuevos productos Y más novedosos Y muchas soluciones A los problemas Que un proceso productivo Nos trae en cualquier parte De la industria cubana Una última pregunta Que no puedo perder La oportunidad de hacer Ahora en el tercer momento Vamos a hablar Con la parte formativa Con la preparación De la nueva jornada De profesionales Que se van a dedicar A estos menesteres Pero si usted tuviera La oportunidad Ahora en la revista La Habana De enamorar a alguien Que esté sin hacer nada Que no encuentre un rumbo Que se sienta inutilizado Desde el punto de vista De oficio De aporte a la sociedad ¿Cómo usted lo enamoraría Para que se acerque A este lugar Y dé su aporte Por la vida Y en el ámbito personal? Bueno Muy difícil lograrse enamorar Pero solamente decir Que la actividad gráfica Enamora Y convence a cualquiera De que es un producto Que con sus propias manos Se logran grandes cosas Y que se transforma Algo que se sueña En la mente En un producto físico Capaz de devolvernos conocimientos Y de llevar a la mente nueva Sapiencia Intelectualidad Dominio Y una mejora cada día Para ser una persona mejor Cada momento del mundo Difícil Difícil de llegar a este lugar Difícil de llegar a este lugar Nos da la dirección Por si alguien quiere llegar Bueno Ya sabemos En la banda de 25 De Ciudad Libertad Ahí estamos Antes de llegar al semáforo Que empieza ya A llevarnos Hacia el final De Marianao Gracias Luis Un placer conversar con usted Que nos haya recibido El equipo móvil De la revista La Habana Y repito En el tercer momento Vamos a hablar De la parte formativa De la escuela Del politécnico De aquí De este municipio Y donde están Los jóvenes Que sueñan Que aman Que tienen deseos De hacer De revolucionar Y que vienen Como salen Los muchachos Del pre Y de la universidad A comerse el mundo Como lo hacen En breve regreso En breve Estamos de vuelta Entonces en Magdiel Le comento Que la exposición Colectiva De artes visuales Martianos De hoy Quedó inaugurada Este fin de semana En la galería Fayat Jamiz Ubicada en Alamar En el municipio De Habana del Este Y estará abierta Al público Hasta el próximo 14 de febrero Abierta a público En la galería Fayat Jamiz La exposición Colectiva De artes visuales Martianos De hoy Vamos a otras Propuestas culturales Que nos tiene Dielsi Jiménez Desde nuestra Terraza de Tertulias Adelante Dielsi Hola Habana Los saludo Hoy lunes Desde la Terraza De Tertulias De Amazonas San Miguel Y en este encuentro Yo tengo a mi lado A Michael González Quien es trompetista Hace muchísimo tiempo No lo veía Y viene a hablarnos De un concierto Que tiene este miércoles Dentro de las actividades Del Festival Jazz Plaza 2022 Bienvenido Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Encantado de estar aquí Como siempre Y nada Estaremos ahí Pasado mañana En Alberto Brecht En la Tito Junco Planificado a las 6 de la tarde Están todos invitados Y nada Me gustaría Anunciarles aquí Que voy a tocar Con varios músicos Amigos De toda la vida Miguel Ángel Wibby en el piano Mi Santa Cruz En el saxofón Yaron Dijabra En las percusiones Marquitos Morales En la batería A ver quien se me queda Julio César Julio César En el bajo Y creo que ya estamos Todos ya Y nada Vamos a hacer música nueva Algunos temas nuevos Algunos temas del disco anterior Y nada Los esperamos ahí Tremendo piquete Es decir Que eso va a ser Este miércoles En la sala Tito Junco Del Centro Cultural Bertolt Brecht Vale aclarar Que el concierto Comienza a las 6 de la tarde Que va a haber Varias agrupaciones Y entre ellas Estarás tú Con estos músicos Presentándote Pues me alegro mucho Repetimos la invitación Para el miércoles 6 de la tarde Sala Tito Junco Del Centro Cultural Bertolt Brecht Concierto de Michael González Con un piquete maravilloso Dentro de las actividades Del Festival Jazz Plaza Están todos invitados ¿Es así? Hola Habana Gracias Hola Habana Ya estamos en tiempo De clasificados Y vamos a comenzar Con las ofertas laborales La empresa minera La Victoria S.A. Ofrece plaza De ingeniero civil O de alguna especialidad Afín Con experiencia En la elaboración De conograma general De proyectos Diseño de ejecución De proyectos Información Con las especificaciones Del proyecto Y manejo Del software Primavera Y MS Project Los interesados Pueden enviar Su currículum A los correos Que aparecen En pantalla Le damos paso A las permutas Y comenzamos Con un apartamento De tres habitaciones Balcón y patio En la zona 5 De Alamar Necesitan apartamento En bajos Con una habitación Y patio En cualquier municipio De La Habana Y se podrán comunicar Con Carmen En el 5 583 2057 Ofrecen apartamento En bajos Con dos habitaciones En La Habana Vieja Necesitan similar En Centro Habana Playa Plaza O el Cerro Se podrán comunicar Con Alina En el 7 861 4279 O en el 5 O en el 5 305 9255 O en el 5 Permutan Una por dos Casa Con cinco habitaciones En Centro Habana Necesitan dos apartamentos Hasta un primer piso Con dos habitaciones Cada uno En la misma localidad El Vedado O sus alrededores Se podrán comunicar Con Rosario En el 7 8 79 35 64 O con el AINE En el 7 8 67 65 20 Por último Ofrecen casa En segundo piso Con cubierta libre Dos habitaciones Y balcón En Santa Clara Necesitan vivienda En La Habana Y se podrán comunicar En el 5 442 66 76 O en el 5 177 22 80 Le damos paso A las ventas Y comenzamos Con un apartamento En un piso 13 Con dos habitaciones Y media Balcón Terraza Patio de servicio Y garaje colectivo En El Vedado De estar interesado Podrá llamar a Babi En el 5 805 17 92 O a Dennis En el 5 3 25 74 95 Venden apartamento En tercer piso Con una habitación Y patio de servicio En Palatino Cerro Para esta oferta Podrá contactar Con Norma En el 7 881 56 17 O en el 5 250 2520 305 55 Venden casa En bajos Con cubierta Libre Y tres habitaciones Y media En centro Habana. Si es de su interés, podrá localizar a Marta en el 5354-7488. Venden apartamentos en municipio Playa con sala, comedor, cocina, un cuarto y placa libre. Los interesados podrán llamar a Bárbara en el 7649-9346. Y por último, venden casa en el municipio 10 de octubre en Santos Suárez con Jardín Portal, dos cuartos y podrán llamar a Luis Alberto en el 7649-9346. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una linda tarde. Hola, Habana. Muy buenas tardes. Hola, Habana. Son los deportes en esta revista. Les saluda Héctor Villar desde la histórica esquina de Mazón y San Miguel. Hoy nuestro invitado es muy cercano, pero no deja de ser realmente un lujo tenerlo junto a nosotros en el staff de Canal Habana Deportes como analista porque es el poseedor de este reconocimiento al mejor atleta del año en Cuba en deporte especial, recordista mundial y Guinness de dominio del balón que también posee nada más y nada menos que el reconocimiento al mejor atleta en actividades especiales de la capital de todos los cubanos. Hemos estado aquí compartiendo con varios atletas de los mejores del año en La Habana y en Cuba en revistas anteriores y es por eso que también le toca el turno a nuestro amigo Erick Hernández que tiene esta doble condición. La felicitación para usted en este año que ya han pasado unos días, pero recién comienza. Sí, bueno, saludo a los televidentes y reitero que tengan un feliz 2022 y decir que bueno, este reconocimiento es más compromiso. Darme la posibilidad que lo pueda mostrar aquí en televisión para mí también es un gran honor y aquí va plasmado todo el esfuerzo de un año. También para mí es un honor estar entre los mejores atletas de Cuba, compartir con figuras como Julio César Lacruz, Mijain López, etcétera. Y creo que esto me compromete más para hacer las cosas mejores, con más calidad y nada, todo dedicárselo a mi pueblo. Hemos estado, como dije anteriormente, junto a los mejores atletas en exclusiva aquí en O La Habana, junto a Orta, por ejemplo, en el caso de La Habana, que fue el mejor atleta del año y muchos más, como es el caso de, ya lo mencionaba, Mijain López, mejor atleta del año masculino en el femenino. Y Dalis Ortiz, esa grande, Omar Adurán y no podía faltar Erick Hernández, que forma parte de este equipo de realización, pero le voy a pedir un aplauso a todos ustedes que están detrás de cámara para nuestro analista especializado, Erick Hernández, reconocimiento especial, este es el del INDER Nacional y el del INDER Provincial, la Dirección Provincial de Deportes de La Habana. Erick Hernández, este 2022, todavía estamos en los primeros días del año, ¿qué depara para usted? Porque está en conversaciones con el Guinness, y esta es una exclusiva que nos va a brindar. Sí, a ver, últimamente yo he realizado varios récords, en los últimos años pudiéramos decir la razón de tres récords por año, y en muchos no he obtenido el certificado Guinness. Ahora tengo una conexión directa, una comunicación directa, que se puede hacer más viable a través del teléfono y demás, y entonces quiero que todos los récords que haga este año, tener el certificado Guinness. Se hacía un poco engorroso, un poco trabajoso en años anteriores, pero bueno, con esta vía mucho más directa, creo que voy a poder tener ese reconocimiento. Entonces me voy a la tarea de realizar tres récords este año. Ajá, tres récords está anunciando el gran Erick Hernández. ¿Y cuáles serían? Bueno, de inicio estoy preparando ya el de más toque con la cabeza en un minuto, que está en poder de un coreano de apellido Gong, y quiero superarlo en cuanto el Guinness me diga que ya lo puedo hacer, ¿no? Que ellos tienen listo todo el andamiaje, la parte burocrática, lo voy a estar intentando. ¿Cuál récord tienes en tu poder en Guinness ahora mismo? Ahora mismo tengo, a ver, este del minuto también lo tengo. Sí, lo sé, lo sé, pero ya no eres el recordista. Exactamente. Él te lo batió, el coreano. Sí. Bueno, dicho sea de paso, hay que darle un dato que es importante. Este récord yo lo superé también, pero no tengo el reconocimiento del Guinness. Por eso es que me voy a esta comunicación directa para tener el certificado. Él tiene 341 toques en un minuto, dominando con la cabeza de la posición de parado. Yo en esa misma posición y en ese mismo tiempo realicé 350, pero no tengo el certificado de Guinness. El que aparece en el Guinness es por eso me voy a la tarea, repito, con esta comunicación más directa para tener el certificado. Que ya tienes un récord mundial precisamente en este. Exactamente. En este Guinness. Tengo también el de más toques para 30 segundos. Ese sí está activo. Sí, ese sí está activo. Ahí aparezco ya en el libro Guinness el récord y tengo el certificado de ese récord. Más toques en 30 segundos. En 30 segundos con la cabeza. Y recientemente tú pulverizaste ese récord que tiene el coreano. Así que vamos a por el récord Guinness. Sí, sí. Hay que tener esto certificado porque, a ver, Cuba es una potencia en el dominio del balón. Hay muchos especialistas que se dedican a esta actividad y yo creo que se puede hablar de la escuela cubana de dominio del balón. Ajá. ¿Y cuáles son los otros dos que vas a hacer? Además de este de dominando con la cabeza en tan solo un minuto. Más toques. Sí, pienso repetirle el que hice aquí mismo en los estudios de Mazón y San Miguel de más tiempo dominando con los muslos, pero en esta ocasión le voy a agregar más peso. Quiero hacerlo con 4 kilogramos en cada tobillo y superarle ese tiempo. Y el de sentado en el suelo dominando solo con la cabeza. Nuevos retos en este 2022 para nuestro recordista mundial y Guinness de dominio del balón, miembro del staff, como comentarista especializado aquí en el canal Habana. Muchas felicidades, Erick Hernández. Muchas gracias por la invitación y poder mostrar los certificados a todo el público que nos sigue. Mejor atleta de la Habana y de Cuba en deporte especial. Recordista mundial y Guinness del balón. Buenas tardes. Felicidades. En este último tiempo de conversación en la transmisión de la revista Habana voy a conversar con Daleknis Suárez Montejo, es la directora del Instituto Politécnico Economía Habana. Nos recibe en pleno taller, en plena faena laboral, ya desde el punto de vista de la formación profesional propiamente dicho. Bienvenida a la revista Habana, directora. Un placer, buenas tardes y felicidades. Buenas tardes. ¿Cuáles son primero las carreras, las especialidades que se forman en el instituto que usted dirige? Bien, en el Instituto Politécnico Economía Habana, institución educativa, técnica y profesional, se forman cuatro carreras, cuatro especialidades, contabilidad, gestión de capital humano, comercio, estadística, disculpe, cinco, y la especialidad de artes gráficas. ¿Cómo llegan los muchachos a estas especialidades? O sea, ¿cuál es el mecanismo para ingresar? Bien, desde el noveno grado ellos optan por la carrera de la especialidad técnica y ya debido al escalafón, con un escalafón ya previamente elaborado, entonces seleccionan la carrera y es que le llega el otorgamiento. ¿El Politécnico hace trabajo de captación, de formación vocacional o es a la inversa? Son los muchachos los que dicen, allí se estudia tal cosa, déjame ir para allí, que ahí voy a aprender rápido, voy a empezar a trabajar, voy a ganar dinerito. ¿Cómo funciona en la práctica realmente esto? Sí, cómo no, se implementa el proceso de formación vocacional hacia carreras pedagógicas y también las carreras de la especialidad técnica con las secundarias básicas, con un previo convenio con estas escuelas, donde también se desarrollan los círculos de interés, la sociedad es científica, se hacen puertas abiertas y así los estudiantes también tienen la motivación y la selección de las propias carreras que se estudian en nuestra escuela. En el tema que nos ocupa esta tarde, que es específicamente la especialidad de artes gráficas, ¿cuánto ayuda, cuánto aporta la aparición de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, en el caso de PMS, al panorama de la formación profesional de los estudiantes del instituto? Bien, en la actualidad es novedoso para nuestra institución educativa tener esta magnífica idea prevista ya por la MIPIME PMS, en previa coordinación y convenio con Editorial Pueblo Educación, donde hubo la creación de un aula anexa, aula anexa que a pesar de que nos brinda la posibilidad del desarrollo profesional de los estudiantes de la especialidad de artes gráficas y que desarrolla también a partir del equipamiento técnico que tiene en la UAB, en esta aula anexa, el tratamiento a los estudiantes, a su formación laboral, ya una vez ellos graduados, se puedan insertar a los procesos productivos y puedan también estar interactuando en los procesos y brindar mejor servicio de calidad. Una vez ya graduados también, pueden también tratar de imprimir sus propias tesis, sus propios informes técnicos para presentarse a la especialidad. Es decir, ya con el fin de tener una inserción laboral de la empresa profesional. No hay ninguna limitante en ninguna de las cinco especialidades para hembras o varones. O sea, es decir, esta carrera solo para hombres, esta carrera solo para mujeres, ambos sexos en las cinco especialidades. Sí, no hay limitantes. Usted me permite, porque sé que trajo a algunos de los estudiantes para conversar con ellos. Vamos entonces, sígueme a Mel, para conversar con los muchachos que ya están en tercer año de la carrera, ¿verdad? Son estudiantes de artes gráficas. Bonito el color del pelo. Bienvenido a la revista. Si Pavel Otero te ve con ese color del pelo, hermano mío, te imita, porque es fanático de ese color. ¿Cuál es tu nombre? Roidel. Roidel. Estás en tercer año ya de artes gráficas. ¿Cómo llegaste a la carrera? ¿Cómo te enteraste que existía esta especialidad aquí en el Instituto Politécnico de Economía? Porque yo decidí cambiar de carrera porque la carrera que me había tocado no me gustaba mucho y me quedaba demasiado lejos. Y me dirigí al municipio de Educación y me dijeron que esa carrera estaba disponible y opté por esa carrera. ¿Cuáles son tus expectativas? Ya la carrera dura tres años nada más. Ya tú prácticamente vas a comenzar tus prácticas profesionales. Sí, mis expectativas son cumplir las prácticas y para comenzar a trabajar. Trabajar y seguir estudiando para superar. Hemos tenido tiempos difíciles por la pandemia, la COVID-19. ¿Crees que ha habido deuda, que sientes que no estás preparado, que te falta más fogueo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro. ¿Cómo ves esta etapa tan difícil de la pandemia y la preparación para tu futuro desarrollo profesional? A ver, el problema es que en tan poco tiempo es muy difícil prepararse para todo. Pero bueno, a ver, sí se puede. Si uno se enfoca en lo que tiene que hacer, se puede prepararse para todo lo que estamos haciendo. ¿Ya estás enamorado de este trabajo? ¿Te gusta? ¿Crees que tienes posibilidades de desarrollo personal, profesional, que va a ingresar dinerito al bolsillito? Sí, y más ahora. Y más ahora que uno está viendo, uno está tocando lo que estamos, lo que vamos a hacer, porque en la escuela sí te dan todo eso, pero ya uno está tocando lo que vas a hacer. Y ya yo estoy enamorado de mi carrera. Qué maravilla. En el caso tuyo, ¿cuánto crees que aporta el hecho de que personas tan experimentadas como las que trabajan en la empresa PMS ayuden a prepararte como futuro trabajador de las artes gráficas? Enormemente, porque nos enseñan sus propias experiencias. Ellos mismos nos están dando lo que ellos hacen todos los días. Nos ayudan en todo el proceso y siempre están velando porque nosotros tengamos un buen uso de dichas máquinas. Y por eso nos aporta una gran ayuda. Tener esta gran experiencia es un gran aporte a esa falta de tiempo que tenemos para prepararnos. ¿Ustedes no sienten que existen contradicciones entre las cosas que imparten en el aula, en la parte teórica y lo que vienen a enseñarles después en la práctica? ¿Existe alguna contradicción que digan, por ahí dijeron una cosa, en la práctica es otra? ¿Cómo ven ese tema? En sí yo no lo llamaría contradicción. Es que el contenido que te enseñan en la escuela es con máquinas más antiguas con las que se trabajan actualmente, que llevan otros procesos y otros aprendizajes para manejarla. Y entonces la actualización en la práctica le favorece enormemente. Sí, claro. A ver, uno, lo que hay cosas que sí son, casi son iguales, casi son iguales, lo que van cambiando pequeños detalles que ya en la práctica uno va viendo y lo que esto estaba aquí, ahora está aquí y va cambiando esas cosas. ¿Qué tú le dirías a un muchacho de tu edad que esté en la casa sin hacer nada, sin estudiar, perdiendo tiempo, sin aportar a la familia, sin utilizar su tiempo? Y que tú quieras que venga y que se sume a tu carrera, ¿cómo lo enamoraría? Que no desperdicie su vida ahí sentado sin hacer nada, que esta carrera es maravillosa. Esta carrera te enamora. Tú estás aquí, te enamora de lo que estás haciendo, de todo. Aquí todo te enamora. Yo estoy más que nada agradecido con todo y enamorado de todo. Éxito, muchachos. Muchísimas gracias. Que tengan un buen año, un buen fin de carrera y que todo salga bien en su vida profesional. Es el ejemplo, es la demostración de cómo puede un encadenamiento productivo desde las empresas del sector no estatal, aportar a la empresa estatal socialista y aportar también en la formación de nuevos profesionales para que en este conglomerado de empeños, de esfuerzos y de iniciativas, el país avance y se desarrolle. Vieron jóvenes entregados, enamorados y sobre todo comprometidos con lo que están haciendo por el bien personal y por el bien de su familia. Gracias a Mel Francia y a Raúl que se encargaron de la cámara y de la transportación. Soy Magdiel Pérez y devuelvo la señal a Amazon y San Miguel. Hasta mañana, Sandra. Hasta mañana, Magdiel. Aquí te esperamos mañana en el estudio de Hola Habana. En los minutos finales, un saludo para Aiden, que hoy está celebrando su cumpleaños a nombre de Mariano Casas. El saludo y cosas buenas. También muchas felicidades para Mercedes Pérez. Hoy celebra su cumpleaños y su hermano Mayito a través de Hola Habana. Le desea salud y mucha felicidad. Agradezco la sintonía de Rosa Vivian, de Lucrecia, de Lacey González y también de Mayra Alfonso. Y también el agradecimiento de todo nuestro colectivo para los televidentes que han dejado sus comentarios en la página de Hola Habana en Facebook. Regresaremos mañana puntualmente a las 4 y 10. Yo soy Sandra. Buena suerte y que el amor los acompañe. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!